Y se determina la función de r en r tal que su derivada es 2x más 1 por e elevado a menos x y su gráfica pasa por el origen de coordenadas Esto es para calcular la c Entonces lo que me están pidiendo es f de x es la integral de f' de x Dice, determina la función f de r en r tal que f' de x es 2x más 1 por e elevado a menos x y su gráfica pasa por el origen de coordenadas Entonces la función es la integral de la derivada O sea que será la integral de esto ¿Esta cómo es? Por parte Diferencial de u sería 2 Y v sería ¿Dónde hay un menos? Hay un menos No es el menos lo que influye Es que cuando hay un menos no se ve que aplicarle Si el logaritmo se lo quita Nada más que dejo 2x por ejemplo Es menos 1 No sé cómo Cuando veo un menos me Pues la derivada de menos 1 es 0 Otra cosa es que fuera esto por ejemplo ¿Vale? Pero es que si es por parte da igual No me refiero Esta es muy fácil Esta es muy fácil Esta es muy fácil Ahí el menos no influye Otra cosa será esto Otra cosa es esto ¿Qué pasa? Esto es lo que tú me vas a querer decir ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? No ¿Pero por lo de abajo? ¿Pero por lo de abajo? No ¿Pero por lo de abajo? ¿Cómo? No, no El 4 Que no, no Que no Que no Una vez que lo tengo así Tengo Tengo esto Tengo esto Y tengo la derivada de esto Aquí dentro Y ahora si lo puedo hacer Esto sería Menos 1 medio Por 1 menos 2x elevado a menos 1 Partido de menos 1 Ahí es donde voy yo Ahí es donde voy yo Necesito Necesito la derivada de esto Lo necesito Necesito la derivada aquí Y tengo que meter Menos 1 medio Menos 2 Y una vez que tengo la derivada de esto Aquí Ya puedo integrar Que ya quedaría En plan bonito Esto es que voy a caer una sin Seguro Seguro ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Pues haciéndolo de siempre Metiendo la derivada De la función compuesta Aquí Y sacándola ¿Qué? Por Dios Por Dios Así estamos No Para esto también Tengo un exponente Necesito la derivada de esto De dentro aquí Bueno Voy a borrar esto Y voy a empezar otra vez Desde el principio ¿Cómo? Porque tardan más El cambio de variable es T igual a 1 menos 2X Diferencial de T sería Menos 2 diferencial de X Esperando Diferencial de X sería Diferencial de T partido menos 2 Entonces me quedaría La integral de 1 partido T cuadrado Por diferencial de X Que es diferencial de T Partido menos 2 Si saco el menos 2 Sería menos 1 medio Por la integral de 1 partido T cuadrado Diferencial de T La integral de 1 partido T cuadrado Diferencial de T Es menos 1 medio Por la integral de T elevado a menos 2 Diferencial de T La integral de T elevado a menos 2 es t elevado a menos 1 partido menos 1 que sería 1 partido 2t entonces haciendo el cambio de variable 1 partido 2 por 1 menos 2x o sea por cambio de variable o viéndola directamente porque se ve que necesita la derivada de esto de aquí dentro lo necesita aquí entonces tengo que meter aquí en menos 2 y aquí saca menos 1 medio porque menos 1 medio por menos 2 es 1 ¿vale? yo creo que ya a estas alturas esto ya tenía que estar más que pues un mes y medio ¿cuá? ¿la del cambio de variable? sí, entiendo la primera pero la resulta más fácil la de congreso es un buen cambio de variable es un buen cambio de variable es un buen cambio de variable